Otra plaga afecta la producción de ñame en el municipio de Moñitos, zona costanera del departamento de Córdoba. Ahora es un hongo que daña por completo el tubérculo. Así lo denunciaron cultivadores de la vereda El Tigre, perteneciente al corregimiento de Río Cedro, quienes sostienen que unas 250.000 matas de la variedad espino están en grave riesgo. Todo el ñame que estamos arrancando sale dañado. Creemos que es un hongo, pero esperamos que las autoridades nos acompañen para saber a ciencia cierta qué ocurre con nuestros cultivos, dijo Manuel Ortiz, campesino afectado. Hace ocho meses fue el ratón el que dañó la cosecha y para colmo de males, la poca que pudieron salvar duró almacenada varios días por falta de compradores.